Expreso gratitud mirando todo el bien de mi vida. Cada día me aporta la oportunidad de construir. Sigo adelante con enfoque y entusiasmo. Hermosa la afirmación que vamos a trabajar esta semana, inspirada en esta canción que escuchamos al inicio de Alex Uvago, que decía, no te rindas, no te rindas, siga adelante. Y cuando expresamos gratitud, como les estaba compartiendo a las personas que están allí en el vivo de Instagram, mirando siempre lo bueno, mirando siempre lo positivo. Porque podemos elegir qué quieres mirar, con qué quieres vibrar. ¿Quieres vibrar con lo que te gusta? ¿Quieres vibrar con lo bueno, con lo positivo? ¿O quieres vibrar con el miedo, con la angustia, con la incertidumbre? Que eso va a estar siempre allí. Eso no lo vamos a cambiar. Vamos a decir, mira, te saco un poquito de, te voy a hacer una terapia. Vamos a sacarte un poquito de miedo para meterte positividad. No, eso es un trabajo consciente, un trabajo personal, un trabajo que requiere de atención también y de mucho amor, mucho amor propio. Y para eso estamos acá, para eso estamos en este plano, para aprender a valorarnos, a querernos y a concientizar que somos energía y que en la medida en que nosotros utilizamos un buen verbo, un buen PNL, y nos enfocamos y empezamos a programar esta mente, a enfocarnos en lo positivo y en lo que nos gusta. Allí empiezan a suceder milagros, por supuesto, de la mano de nuestras metas, de mantenernos allí con el enfoque y siempre hacer aquello que nos entusiasma. Porque, bueno, somos seres humanos, vinimos a aprender a través de las emociones y las emociones hoy pudiéramos estar eufóricos, alegres y tal vez mañana algo pasa, algo sucede externamente o internamente en nosotros que nos conecta un poco con un bajón, como decimos acá en Argentina. Y es allí, es allí donde concientizamos y decimos, bueno, yo tengo herramientas, yo estoy consciente de quién soy y vamos entonces a aplicar esas herramientas y a gerenciar, a gestionar esas emociones porque no las vamos a cambiar. Las podemos transformar, sí, porque la energía no la sacamos y la cambiamos de nada ni de nadie, simplemente se transforma. Pero la primera persona o el primer ser que tiene que autorizar, querer y desear esa transformación es cada uno de nosotros. Voy a compartir un poco con el equipo porque el sábado estuvimos celebrando los 10 años de esta plataforma comunicacional y en la primera salida al aire, en mi oportunidad, salimos con un amigo del director de la estación, un amigo que lo conoce de hace muchos años y nos contó al aire, a los que estábamos en sintonía, a los que estábamos acá compartiendo o al grupo de productores y profesionales que nos tocó compartir en ese momento, que Diego González, que es el director de la estación, comentó su proyecto, su deseo, que iba a montar una radio. Y ellos siendo amigos y conociéndolo, él dice, es impresionante para él, como amigo de Diego, fue impresionante estar acá y vivir la experiencia porque él nos cuenta que se rieron. O sea, era como que, bueno, sí, está bien, lo vas a lograr. Pero en el fondo como que había esa duda, ¿no? Porque tal vez hace 10 años atrás decir, bueno, yo voy a montar una radio, sabiendo que íbamos, las personas que teníamos tiempo en medios comunicados sabíamos que esto de la parte online iba también a ir creciendo. Y lo que se ha desarrollado como radio y televisión online a nivel mundial es impresionante. Si ustedes empiezan a buscar, a indagar, se van a dar cuenta de cualquier cantidad de plataformas comunicacionales que son escuchadas, que son vistas, que son patrocinadas, que funcionan como un medio de comunicación de señal abierta igual, igual, con la misma calidad, con las mismas producciones, porque es una opción práctica, es una opción que la subes a cualquier plataforma Spotify, a cualquier, la puedes mirar a cualquier hora. En fin, a donde estés, no necesitas tener una conexión de un televisor, simplemente desde tu teléfono o tu tabla, tú puedes escuchar y disfrutar de cualquier emisora en cualquier parte del mundo y que está funcionando 24 horas. Entonces, cumplir 10 años con una plataforma comunicacional como esta, de la cual formo parte y ya este mes que viene cumplimos 4 años, es sumamente admirable porque nos habla de dedicación, nos habla de constancia y a veces como personas o seres humanos abordamos un proyecto y a veces cuando vienen las dificultades nos debilitamos y decimos no, lo dejo hasta aquí, no quiero, no sigo. Y yo no pongo en duda que en estos 10 años se hayan suscitado situaciones digamos un poco difíciles para que esto siga andando, pero esto ha seguido andando, esto ha seguido andando y ha seguido andando de la mano de Diego González y de todas las personas que han estado formando parte de sus equipos. Creo que incluso en estas instalaciones está cumpliendo 5 años o algo así, o sea que empezó un espacio chiquitico donde tal vez no era muy cómodo, pero Diego, como lo digo desde siempre, desde que yo entré acá cuando escuché su historia, es un gran emprendedor y no solo un gran emprendedor sino un gran soñador porque lo que soñó lo deseó tanto y lo proyectó que lo logró y sé, estoy segura que de su mano y en su mente y en su corazón hay otros proyectos que van a ir de la mano con esta plataforma comunicacional que va a ir creciendo y va a continuar adelante y va a seguir creciendo. Esta plataforma ha sido una gran escuela para muchos, muchos profesionales, muchos jóvenes han pasado por acá y han tenido la oportunidad de hacer sus producciones o de formar parte de los equipos y han aprendido un montón y ahí siempre ha estado todo el equipo, todos los que podemos, ha estado Vic, ha estado Diego, ha estado, o sea, los operadores dispuestos a enseñarlos, a orientarlos, a sumarles y se han ido de acá con una gran historia, con un gran aprendizaje y cuando nosotros hacemos radio eso forma parte de nuestras vidas. Hacer radio es algo mágico. Por supuesto, ya hoy día esa magia que nosotros hacíamos que era estar en un estudio y que no sabíamos quién era el locutor porque no existía esto de transmitir en vivo, no existía internet, no sabíamos, simplemente sintonizaba y si en alguna oportunidad tenías el chance de ir a la emisora o conocerlo en un periódico tú sabías quién era el locutor pero ya hoy día esas barreras se han roto entonces estamos más cerca y esta plataforma está muy cerca de toda su audiencia y todas las producciones también entonces yo quisiera escuchar un poco a Diego yo siempre lo invito tengo el honor yo digo que tengo el honor de que Diego sea mi operador o operador de esta producción y de otras hay otros operadores pero en este caso él está allí y para mí es muy valiosa su participación siempre hay algo nuevo siempre hay lanzamientos siempre hay producciones nuevas una de las producciones a la cual él se ha enfocado ha sido el noticiero que está todos los viernes y bueno es como les digo es admirable la constancia es una persona que está aquí domingo a domingo y que tiene que ingeniárselas para sacar un tiempo y tomar un espacio para él poder disfrutar con su familia con sus amigos y no es fácil hay que amar hay que amar esto y yo quiero que Diego nos comente entonces estos 10 años esta trayectoria esos inicios y cómo te sientes hoy día con este proyecto que ha sido de verdad fantástico ha sido fantástico bienvenido Diego gracias Lizeth siempre yo quiero destacarlo porque siempre sos muy generosa con tus palabras y siempre estás muy pendiente de todo lo que avanza y crece punto cero y en eso me parece que entras en el podio de quienes valoran y ven lo que hacemos día a día así que eso desde ya agradecido y obviamente también es representativo yo estoy aquí así como con ganas llorar bueno el especial bueno fue un cierre emotivo justo compartimos esos minutitos de ese cierre de aire y si fueron emotivos por ahí aguantamos para no quebrar y a veces hay que hay que poner justamente la voz adelante del mic y aguantar y a veces no se aguanta y bueno también nos damos el crédito por eso si después de mucho mucho tiempo y muchos dolores de cabeza que siguen generándose también día a día cuando miras para atrás y ves en perspectiva das muchísimo más valor a lo que haces por ahí no sé del sábado a hoy uno por ahí descansó un poquito más empieza a mirar decir todo lo que se logró lo que trabajamos mirá vos fíjate estoy en simultáneo con una cosa llega gente todo eso es parte de hacer punto cero desde tu lugar desde mi lugar desde todos los espacios de toda la gente que arma el medio día a día y eso justamente en la jornada por ahí uno no lo valora tanto porque bueno precisamente estamos corriendo cuando nos celebramos por eso también está bueno esos especiales esas fechas esos aniversarios para celebrar y ver todo lo que se creció y lo que crecimos la verdad que es muchísimo es muchísimo cuando uno mira para atrás un año dos cinco empieza a notar que pasaron un montón de cosas así que felicitaciones no solo para todos nosotros todas nosotras los que hacemos punto cero sino también para cada una de las personas que están del otro lado porque si no hay alguien del otro lado no tiene sentido nada lo que hacemos así es así es Diego y como te sentiste cuando tu amigo estaba acá al aire y dijo él recordó ese momento cuando todavía no existía punto cero pero tú le estabas comentando tu grupo de amistades y estabas muy joven y le estabas diciendo que ibas a montar una radio y él dice no lo puedo creer no lo puedo creer que estoy aquí y que la primera vez que Diego nos comentó que iba a montar una radio yo me reí me reí me causó gracia sí bueno parte del camino es siempre hacerlo con buenas compañías yo creo que nadie está solo nadie está sola en este mundo y justamente tener buenos compañeros buenos amigos buenas amistades en algunos casos buenas parejas buenos familiares buenas tías buenos abuelos lo que sea que uno tenga alrededor son las personas que ven el camino que uno va llevando y en ese sentido la verdad que nunca me sentí solo desde lo que es ahora que vos ahí sentada dentro del estudio Vicky acá sentada trabajando los que vinieron los que se van los que se van los invitados las invitadas me parece que son las personas que a veces a uno le bajan un poquito los pies a tierra y le dicen mirá lo que logramos y ahí es donde uno le da valor así que me parece que es fundamental que tengamos buenas compañías para ir creciendo y cuando te lo dicen obviamente uno por ahí le da una especie de vergüenza de timidez de no agrandarse pero son reconocimientos merecidos a la larga son merecidos claro que sí son merecidos por supuesto que son merecidos así que aplausos para Punto Cero bueno voy a apretar el efecto el efecto de aplausos así es por acá nos están escribiendo a ver qué nos dicen en breve llevamos birras para brindar para esos 10 añitos ay gracias a todo el equipo de Lester Free gracias gracias esta es tu casa esta es tu casa tenemos una sorpresa ya llegó miren calladito ustedes no se dieron cuenta verdad miren quien está aquí ya llegó nuestra invitada Maribel Montiel bienvenida mi amor hola mi corazón como estás bueno feliz de tenerte contenta que alegría contenta de poder tener este momento de intimidad contigo porque estuvimos en la rueda de prensa del lanzamiento de tu videoclip que me de y de verdad que fue fantástico tu energía hermosa yo te conocía por las redes y vas a venir en una oportunidad en nombre de Gaiteros de Cava pero no se dio Gaiteros de Cava viene ahorita también bueno alguien del equipo porque se han ganado un reconocimiento que les di el año pasado que lindo y no lo han venido a buscar que como va a ser posible que no hemos tenido chance de venir a disfrutar de ese reconocimiento y yo les estaba comentando a la audiencia que estamos muy orgullosos de tu talento porque eres una venezolana una chica con un corazón inmenso maracucha acá acá en Argentina adoran a los maracuchos porque nos parecemos mucho sí la alegría y como cocina me dicen no bueno yo no soy maracucha yo no cocino así como ellos yo como la comida maracucha bueno déjame decirte que yo tampoco cocino así como cocinamos los maracuchos pero sí la comida maracucha es muy rica eres instructora de zumba y por supuesto cantante entonces queremos que nos cuentes un poco tu historia para que luego caigamos en la trayectoria brevemente nos comentes cuando llegaste cómo fue esa energía esos planes realmente venías con este proyecto o tú estabas tal vez dudando un poco si se podía dar cómo ha sido esa acogida aquí en Argentina para ti como un talento con mucha energía porque ya tus temas en clases de zumba se escuchan a nivel mundial en las clases de zumba gracias a Dios gracias a Dios y a su obra tan bonita que bueno que ha permitido que mis canciones estén por allí sonando en muchos lugares pero sí como tú lo dices cuando yo llegué la verdad este no era el camino que yo veía hacia una meta que siempre he tenido y que ahora vamos por ese camino pero para llegar a una meta a veces uno se empeña en un camino o cree que ese es el camino que te va a llevar hasta esa meta final pero realmente hay muchos caminos que te vas encontrando que se pueden ir por una vertiente se van hacia otra pero al final van a desembocar allá a esa meta que tú estás buscando y la verdad yo no lo tenía tan clarito como lo estoy teniendo ahora o bueno en aquel momento pensaba que estaba claro pero viste que vas conociendo personas se van abriendo puertas abres una ventana y te dicen como por aquí puede ir la cosa entonces bueno vas como probando siempre y cuando tú te disfrutes lo que está pasando y que además sientas que verdaderamente le está aportando algo a tu proyecto a tu vida y te está dejando felicidad entonces tú puedes intentar en todos esos caminos ir probando a ver hasta hasta dónde te va empujando la canoita que lindo y tú y estás dando clases de Zumba desde que llegaste acá si si ya dabas clases de Zumba en Venezuela no en Venezuela di clases de bailoterapia que es algo parecido digamos pero no porque yo quería dedicarme a eso sino fue fortuito mi tía era bailarina y ella le gustaba como yo bailaba en sus clases y iba a sus clases y me dijo sobrina me tengo que ir de viaje necesito que te quedes con las clases porque no consigo que me haga el reemplazo y yo dije pero tenía 16 años imagínate no no a mí esto me da miedo yo no sabía cómo manejar los grupos o sea para mí lo que realmente me daba un poco de de vergüenza digamos era que la gente no pudiera llevar la atención durante una hora con una instructora tan chiquita claro o sea de edad digamos y bueno la verdad no me fue tan mal creo no me fue tan mal pero no sentía que eso fuese como que lo que realmente me gustaba igual yo estaba estudiando periodismo y cuando nosotros en Venezuela tenemos una cultura bastante difícil o sea teníamos esa esa cuestión arraigada nuestra mente que nos dice si tú estás estudiando y vas a tener un título tienes que ejercerlo tienes que hacer todo lo posible para llevar a cabo eso eso que tanto tiempo te llevó y tanto esfuerzo te llevó y bueno la verdad yo sentía que iba a fracasar si no si no trabajaba de lo que había estudiado gracias a Dios que me permitió trabajar justo cuando empecé la carrera empecé a hacer radio y televisión que bueno y terminé la carrera y seguía en Venezuela en Maracaibo en Maracaibo estuve en la cadena de Rumbera Network claro Rumbera claro que sí y al final bueno cuando ya estaba allí que tenía un programa junto a un amigo y la estaba pasando súper lindo era un proyecto bien lindo para mi carrera como periodista me cayó esto de emigrar y la verdad bueno me dio un poquito de dolor porque a tanto tiempo que había esperado también ir creciendo dentro de de los medios en Venezuela que no es fácil y bueno cuando llegué ya me tocaba emigrar y bueno listo vamos a echar la pierna y cuando llegué aquí como venía lo más reciente que tenía era el periodismo y el trabajo en los medios yo quería aquí seguir con eso y por supuesto un poquito más ahondar lo que venía haciendo con la música que ya había lanzado dos temas promocionales con un grupo un dúo que tenía allá en Maracaibo cantaba en matrimonios hice un par de videoclips bueno hacía de todo un poquito la verdad allá en Venezuela y cuando llegué aquí nada quería retomar todo lo que había dejado pero costaba un poco y bueno después de unos tres meses se me presentó la oportunidad de ser de certificarme como instructora de Zumba ay que bueno porque aquí hacen la certificación vamos a irnos por ahí claro en Venezuela ya se está reactivando eso gracias a Dios que bueno y yo me lancé dije vamos a ver qué pasa aquí con Zumba tal vez me pueda divertir más que porque como no encontraba trabajo en mi carrera estaba trabajando en un café era barista era cajera hacía de todo de todo en el café y bueno dije tal vez pueda trabajar de algo que me haga feliz o sea que yo sienta que le estoy aportando algo a mi vida y eso además me permita tener la mente un poco más clara y la emocionalidad también un poco más libre de pensar y trabajar en pro a nuevas nuevos proyectos que tengan que ver con lo musical o con el periodismo lo que vinieron bueno y empecé con Zumba y de repente los caminos se fueron como juntando ah pero mira que hay un productor que hace música para Zumba por aquí va la cosa y después de cuatro años fue que logré que mi música estuviese dentro de la plataforma de Zumba claro no fue a la primera tuve varios intentos tuve varios intentos el primero fue un tema pop el segundo fue un merengue y el tercero fue un merengue con cumbia ese fue el que hizo que llegara a los oídos de este productor que se llama Max Pisolante que bueno es mi productor hoy en día saludos saludos a Max Pisolante admiro un montón gracias a su esposa fue que llegué a él porque ella bailó mi canción y bueno Marixa que es una actriz venezolana que todos queremos muchísimo hizo que mi música pudiera ser escuchada por él que es un gran talento y bueno de ahí empezamos a trabajar juntos ahora ya llevamos cuatro temas dentro de la plataforma de Zumba que bueno para el que no lo conoce y porque lo hablo con tanta emoción es porque que la música que mis canciones estén dentro de la plataforma de Zumba hace que todos los meses cuando le llega una actualización a todos los instructores como yo soy instructora también me le da esa actualización mi música está llegando a 185 países donde muchos ni siquiera saben que es lo que yo estoy cantando aplausos pero lo bailan pero lo bailan y no entienden la letra y el ritmo a veces me escribe en estos días una semana me escribió una instructora de Japón muy linda mira el nombre era Yuka y nosotras Yuka Yuka es un tubérculo que nos gusta mucho y el nombre en Instagram era Yuka y me escribe obviamente en inglés porque bueno yo no iba a entender su lenguaje y ella tampoco el mío entonces me escribe en inglés diciendo que está haciendo la coreografía para mi canción pero que le gustaría saber de qué habla para así poderle poner un poquito más de emoción o bueno de sentido a los pasos al baile por ejemplo si la canción dice saludar puedes usar un paso como que está saludando con la mano entonces eso es lo que a ellos más les intriga saber qué es lo que dice realmente la canción para poder conectarse con los pasos de baile y bueno cada vez mira yo lloro por todo pero cada vez que un mensaje de eso me llega ahí se va aquella llantina de la emoción y el agradecimiento porque yo no imaginé que esto iba a llegar así tan bonito y aparte que lo más importante de todo esto es que esta última canción que es que me den la que tuviste la oportunidad de estar en el estreno y ya la escuchaste ya sabes de qué va más que una canción es una oración pero disfrazada dentro de un baile dentro de una música dentro de una armonía que llega a muchos corazones para los creyentes y los no creyentes de Dios para los creyentes de que estamos en una vida para pasarla bien para lograr metas para amar y ser amados es una oración que te impulsa que todos los días te levantes con una sonrisa para alcanzar las metas de tu vida claro cuando tú dices el tema se llama que me dé ¿a quién le estás pidiendo que te dé qué? cuéntanos ¿a quién? para ser un poquito más específica bueno hay mucha gente que no cree que no cree en Dios pero para mí Dios es mi padre celestial el papá el papá de Chuito el papá de Jesucristo y que él está ahí pendiente de nosotros todos los días y yo a él le pido que nos dé tiempo que nos dé vida para compartir con los que queremos para poder alcanzar esas cosas que nos hemos planteado desde muy chiquitos o tal vez nos planteamos ayer descubrimos cuál era nuestro propósito en nuestra vida ayer o todavía no lo hemos descubierto papá Dios dame la sabiduría para encontrar cuál es mi objetivo pero yo siento que siempre tenemos que tener una oración en nuestra boca cuando nos levantamos cuando nos acostamos agradeciendo número uno por tener un día más de vida por tener salud por permitirnos salir adelante y por permitirnos estar en la vida de otras personas también porque a veces no sabemos que somos un instrumento en la vida de otros y segundo pidiéndole siempre con mucha humildad a nuestro padre que nos guarde que nos ampare de las cosas malas que pueden estar sucediendo en el mundo Sí, como venezolanos somos de mucha fe somos de fe Maribeck tú el videoclip está muy bueno te gustó yo lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver es divertido está muy bueno es una producción muy completa aparte que claro el ritmo del tema que me de es súper alegre es para bailarlo no es para quedarte sentado escuchándolo tiene mucha energía tú todos los bailarines tú bailas muy bien allí o sea lo escucho y yo quiero bailar qué lindo bueno me alegro que así sea háblanos de esa producción mira el videoclip estuvo producido por Iván López que es un excelente director audiovisual venezolano es caraqueño pero bueno ya lo adoptamos Maracucho también Iván ya lleva trabajando conmigo bueno yo estoy trabajando con él desde hace tres videoclips atrás todos los temas que están dentro de Zumba el videoclip ha sido producido por él dirigido y producido por él también dentro de la producción participa Luiser Betancourt que Luiser está participando con nosotros desde Chévere que lo estrenamos a comienzos de este año y bueno Chévere y que me dé son videoclips que si tú los ves tienen una calidad súper linda pero lo más bonito es que transmiten realmente la espontaneidad del asunto y que es lo que yo también quiero mostrar como artista ¿no? llevarle a la gente esa esa alegría esa espontaneidad que hay en cada una de las canciones ese ese sentir bonito de positividad de motivación eso es lo que yo quiero que le llegue a la gente y lo estás logrando y qué lindo que tú cuando lo viste sentiste todo eso claro y lo estás logrando yo estoy segura que sí es así quieres darle las gracias a algunos patrocinantes yo sé que hay gente que te ha apoyado algunos los conozco algunas marcas las conozco no hay problema vamos a también a que tú le des las gracias a esa gente que te ha apoyado gracias mi amor por esa ventana entonces mira agradezco enormemente a Teke Pops que ha sido uno de los patrocinantes que más me ha apoyado fue sponsor de este videoclip así como también Malta 58 que bueno que los amo por aquí estuvieron en entrevistas ay que lindo ellos me apoyan muchísimo también Malta 58 mira una familia maravillosa así como Teke Pops que son negocios familiares que han empezado desde abajo que los vi crecer mira mi papá fue el primer trabajador de Teke Pops cuando Teke Pops comenzó que estaba ya en la calle Janjauré y ahora bueno ya tienen tres sucursales es muy lindo eso es muy lindo ver cómo crecen y que ellos me permitan también ser parte de ese crecimiento y ellos también ser parte de mi crecimiento nada es súper lindo poder saber que contamos con el apoyo de las marcas de venezolanos aquí en Argentina así es y estoy segura que vamos a seguir apoyándote Maribel queda poco para culminar el año y yo estoy segura que por ahí ya debes estar cocinando algo bueno cómo ves este cierre de año para ti como profesional como cantante y cómo te estás porque de seguro te estás ya proyectando para el año que viene esto apertura muchas cosas la gente te empieza a ver se pueden aperturar muchas oportunidades cómo estás tú con esos proyectos bueno estoy súper contenta porque gracias a Dios este año trajo muchas cosas lindas tengo un par de viajes planificados para el mes de noviembre y bueno la agenda full porque se viene la temporada de Gaitera y como sabes también formo parte de las filas de Gaiteros de Cava vas a seguir con Gaiteros de Cava claro Gaiteros de Cava es mi mucha actividad ¿no? bueno mira porque Gaiteros de Cava no para ustedes arrancan ahorita a finales de ahorita de septiembre ya estábamos a un mes de la primera presentación en los redes en todos los eventos en todos lados yo digo Dios mío no descansan sí estamos full estamos full Gaiteros de Cava comienza desde septiembre y tenemos un montón de fechas de aquí hasta hasta diciembre y a esas le sumamos mis fechas también con mi bandita y a esas le sumamos las fechas de Zumba también que bueno que a pesar de que son tres proyectos distintos forman parte de la misma artista claro en una en uno soy solista la solista femenina de Gaiteros de Cava exacto en otra soy la cantante de mi bandita ¿cómo se llama tu banda? Marivé es mi proyecto como solista simplemente que me acompaña una banda en vivo claro y también está la Marivé que es artista de Zumba y tiene un montón de clases especiales sí me voy en noviembre a Neuquén a bailar por allá qué lindo y también voy a estar en Chile qué rico en Chile voy a estar cantando en un matrimonio y posiblemente también estén algunas fechas de Zumba voy a aprovechar claro a bailar y bueno hacer todo lo que se pueda por allá por Santiago que es una ciudad que me gusta mucho también he visitado y ya hemos bailado por allá también hemos cantado así que bueno nada emocionada por todo lo que queda de este año y el 2023 estoy segura que se va a venir con cosas mucho más lindas había un tema hay un tema inédito de mi autoría para Gaiteros de Cava no estoy segura si va a terminar saliendo este año o para la próxima temporada pero estoy muy contenta de verdad de poder seguir haciendo mi música mi música maravillosa mi música venezolana aquí en Argentina es maravilloso es maravilloso es una bendición muy grande la verdad sí sí así es así es bueno el mayor de los éxitos gracias mi corazón aquí vamos a estar atentas para apoyarte desde Armonizando Tu Vida gracias y deseándote lo mejor creo que nos estás representando de una manera y con una energía fantástica y eso es eso es importante porque muestras nuestro gentilicio nuestra cultura y y va en conjunto con tu energía con tu juventud con tu alegría y eso llena corazones aparte de que los temas tienen unos mensajes hermosísimos gracias mi amor y y en esa misma línea va a estar el tema de Gaiteros de Cava no la verdad es diferente ok eh bueno creo que creo que sí tiene algo muy muy en común y es el agradecimiento es el agradecimiento pero aquí le hablamos al mundo en mi tema te voy a cantar un pedacito sí claro gracias al mundo por recibirnos por abrir sus puertas de par en par por tanto cariño por darnos arrullo y por tanto amor por hacernos sentir en casa hasta que quiera Dios ay que bella ese es el corito de mi gaita que linda que linda y le agradece le agradece a los países del mundo que nos han estado abriendo las puertas a los venezolanos para nadie es un secreto que estar fuera de casa resulta muy difícil para unos más que otros unos sabemos adaptarnos fácilmente a otros les cuesta un poco más no significa que sean mejores o peores personas simplemente somos diferentes y que países y culturas como esta la de Argentina nos haya recibido de la manera como nos recibió nos permite adaptarnos mucho más rápido nos permite sentirnos en casa así es por hacernos sentir en casa hasta que quiera Dios porque seguramente en algún momento vamos a volver de eso estoy segura con el favor de Dios que así sea y también podamos recibir a nuestros hermanos en Venezuela cuando nos quieran visitar y nuestro país sea uno diferente con la misma gente pero con con una realidad distinta amén amén mi amor amén y escucharlo de ti como joven bueno para mí es muy muy movido porque las limitaciones que tal vez pudiste vivir tú y tú y tu gente contemporánea en esos momentos fueron muy duros y no es fácil no es fácil para ustedes como jóvenes no poder desarrollarse en su tierra con su gente con su familia y tener que dejar muchas cosas para ustedes se adaptan más fácil a algunas cosas pero pero también no pudieron disfrutar de Venezuela no pudieron disfrutar de una Venezuela libre de irte a la playa y quedarte en una carpa como lo hice yo hace años y estar toda una semana santa en carpa en un callo en Marrocoy mira sabes que yo lo hice tú lo hiciste yo lo hice pero lo que no pude hacer fue por lo menos mucha gente me dice ay que lindo los roques que lindo Margarita yo no conozco Margarita no conozco los roques hay muchos lugares de Venezuela que me habría encantado conocer y que estoy segura que en algún momento voy a poder hacerlo pero gracias a Dios si tuve la oportunidad de estar en Tucacas allí acampando en una carpita y después ir a los callitos bueno tal vez a mí se me dio la oportunidad tal vez a otros jóvenes no se les haya dado por la inseguridad no es bastante rudo muy rudo porque robaban te robaban en las mismas lanzas ya estando ya a las 6 de la tarde te llegaban y te atracaban entonces nadie quería correr esos riesgos gracias a Dios no me tocó eso pero es una realidad de la que muchos no pudieron escapar y bueno también oramos porque nuestra familia que esté por allá pueda estar tranquila pueda estar cada día mejor y pueda sobrellevar esto pueda sobrellevar esto cada día estar mejor y sabemos que sí que en algún momento vamos a ver una Venezuela distinta amén amén tienes la fortuna de estar acá con tus padres y eso es una gran bendición una bendición no sabes cómo me cambió la vida cómo se sienten ay ellos están re argento re argento como yo re argento no tomamos mate todavía no tomamos mate ni decimos che pero hay muchas cosas ya argentinizadas somos una familia maracucha muy arraigada a nuestra tierra pero gracias a Dios estamos la gran parte de mi familia aquí en Argentina nos quedan algunos pocos en Venezuela y hemos hemos sabido adaptarnos a esta a esta cultura tan bonita a compartir con nuestros hermanos argentinos gracias a Dios nos hemos sentido muy muy en casa al principio sí como a todos les habrá costado hasta mi abuelita está aquí yo me traje hasta mi perrita imagínate pero nada super agradecidos de verdad cantanos un poquito ya para cerrar algo del tema el coro del tema que me de te voy a cantar el final que es super lindo dice que Dios me de tiempo que Dios me de vida hay que quiero vivir vivir con alegría que Dios me de tiempo que Dios me de vida mucha salud para ver crecer a toda la familia que Dios me de tiempo que Dios me de vida para que me de la fuerza para que no me afecte todo lo que digan que Dios me de tiempo que Dios me de vida para ver cómo triunfa la gente mía ay que hermosa 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 bueno muchos éxitos muchas bendiciones amén acá todos los esperamos a todos a gaiteros de cava completo sería genial dentro de poquito seguro que vamos a poder estar si lo que pasa es que se les complica se les complica la agenda yo los invité el año pasado del antepasado mira se nos complica tenemos una presentación no llegamos y yo lo entiendo yo lo entiendo pero entonces lo que hicimos en armonizando tu vida fue hacer muchas publicaciones de eventos y fechas y cosas y poníamos de fondo la música de ustedes que lindo muchísimas gracias me encantaba por eso de verdad que para nosotros es este un honor muy grande que nos apoyen de esa manera mira cada vez que una persona sube una historia colocando nuestra canción cada vez que una persona baila mis canciones y la comparte con alguien sube el videoclip mira que estoy viendo el videoclip de Maribé estoy bailando tal canción en mi clase estoy mira por muy pequeño que parezca a veces la gente dice ay no no lo voy a subir porque Maribé no lo va a ver Maribé ve todo lo que ustedes suben a Instagram a mí me encanta Instagram yo a veces respondo más rápido en Instagram que Whatsapp porque lo tengo como que muy adentro querido me gustan mucho sus historias todo el tiempo y no saben cuánto ayudan cada vez que alguien publica algo en sus historias me está dando pero un impulsito bastante grande que yo lo agradezco con todo el corazón claro que sí Maribé muchísimas gracias a ti mi amor te vas a millón a dar clases vine corriendo voy corriendo yo te agradezco tanto que hayas podido sacar un tiempo para compartir con nosotros en intimidad porque estuvimos en la rueda de prensa pero claro esto ya es otra cosita aquí con armonizando tu vida muy cerquita de ti tú cerquita de nosotros así que muchas bendiciones amén mi amor amén esta es tu casa que se tripliquen esas bendiciones para ti agradecida enormemente porque me hayas permitido estar aquí con el micrófono abierto para tus oyentes para tu audiencia y encantada de poder compartir de verdad que para mí un honor muy grande que hayas sido parte de la rueda de prensa y nada hice todo lo posible de verdad por estar aquí al menos compartir un ratico contigo y con tu equipo y lo hemos disfrutado para decir enormemente chicos también sí allá está Diego González el director de la estación y Vicky que está también allí en la parte audiovisual bueno mi amor de verdad muchísimas gracias nosotros despedimos este primer bloque vamos entonces a música publicidad y en unos instantes estamos de vuelta para entrar en sintonía y en contacto directo vía Zoom a Venezuela con Ildemar Rodríguez